No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor y Travesuras. No puedo dejar solo a mi hijo en este momento. No puedo hacerlo, doctor. Disculpe. Lo sé, Cine. Eso lo sé. Pero será muy difícil explicarle esto a los ingleses. Ali jamás permitirá que me lleve a Memek Jan conmigo a Londres. Amigo, ¿me extrañaste? Un nuevo episodio de Amor y Travesuras. Hoy, solo por Canal de Drama. Amor y Travesuras.